¡Hola, hola! Bienvenidos a Los Datos Duros. Bueno, pues estar enamorado es una experiencia plena, es experimentar muchas emociones y sentimientos intensos que te acercan a un estado de felicidad plena. Es decir, encontrar el amor es algo placentero, positivo y maravilloso que muchas veces puede representar la meta de vida de mucha gente que implica compartir una vida en común con otra persona y un compromiso basado siempre en respeto y amor por la otra persona. Sin embargo, hay personas que distorsionan estas bases en las que ese sentimiento de amor se termina transformando en una obsesión por la otra persona. Entonces la relación pasa de ser algo sano y positivo en algo realmente perjudicial y tóxico. La obsesión por una pareja puede deberse a varios factores psicológicos principalmente, como baja autoestima, miedo al abandono o la idealización de la relación. La obsesión también puede estar influenciada por experiencias pasadas y patrones de apego desarrolladas en la infancia. Pero ¿cuál es la diferencia entre amor y obsesión? Bueno, el amor suele ser una emoción saludable y equilibrada que promueve el bienestar mutuo y respeta la individualidad y la libertad de la pareja. Por otro lado, la obsesión es una fijación intensa que puede llevar a comportamientos controladores, celos excesivos y una dependencia emocional poco saludable. Mientras que el amor busca la conexión profunda, la obsesión se enfoca en la posesión y el miedo a perder a la pareja. ¿Pero cómo puedes saber si estás obsesionada o obsesionado con tu pareja? Bueno, si te interesa saberlo, quédate hasta el final. Puedes reflexionar sobre si estás obsesionado con tu pareja considerando lo siguiente. Considera que este es un ejercicio de autocrítica, de autosanación. Bien, las preguntas son las siguientes, las preguntas que debes hacerte constantemente. ¿Piensas en tu pareja todo el tiempo hasta el punto de que afecta tus actividades diarias o responsabilidades? ¿Sientes ansiedad o celos cuando tu pareja no está contigo o cuando interactúa con otras personas? ¿Intentas controlar lo que tu pareja hace, con quién se encuentra o cómo se viste? ¿Te cuesta disfrutar de tus propios intereses o pasar tiempo solo sin pensar en tu pareja? ¿Tienes un miedo constante a perder a tu pareja y eso te lleva a actuar de manera errática y posesiva? Bueno, si te identificas con algunos de estos puntos, podría ser útil hablar con un profesional. Para explorar tus sentimientos y comportamientos más a fondo, si ya tienes claro que estás desarrollando una obsesión insana por tu pareja, debes considerar aplicar las estrategias que sugieren los profesionales, como lo siguiente. Autoconocimiento Dedica tiempo a entender tus emociones y miedos subyacentes. Independencia Cultiva tus propios intereses y hobbies fuera de la relación. Comunicación Habla abiertamente con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones. Confianza Trabaja Trabaja en construir confianza mutua y evitar comportamientos controladores. Apoyo profesional Considera Buscar la ayuda de un terapeuta o consejero en las relaciones. Por otra parte, si tú eres la víctima de una persona obsesiva, debes considerar que lidiar con una pareja obsesiva puede ser bastante complicado, pero debes atender las sugerencias generales que ofrecen los especialistas. Número uno La comunicación debe ser abierta. Habla con tu pareja sobre cómo te sientes. Sé claro Explica tus límites y necesidades de espacio personal de manera honesta, respetuosa y clara. Número dos Establece límites claros Define límites saludables en la relación. Asegúrate de que los dos estén de acuerdo y que los dos respeten esos límites. Número tres Evalúa la relación Reflexiona sobre si esta relación es realmente saludable para ti o si realmente te aporta algo. Si la obsesión persiste y afecta negativamente tu bienestar, Considera si es hora de reevaluar la relación. Es decir, si la relación se convierte en algo incluso peligroso, tienes que considerar seriamente en acabar con esta relación. Recuerda que tu bienestar es lo más importante. Si sientes que la obsesión de tu pareja es constante y tóxica o peligrosa, busca ayuda y considera tu propia seguridad emocional. Bueno, si me has acompañado hasta aquí, te agradezco tu compañía y nos vemos en el próximo video. Saludos Saludos